¿Qué es el Seleccionado de Cañá? Sí, de Cañá tenemos a tres chicos que están integrando el Seleccionado y van a jugar este fin de semana contra las mejores MSDC del país. Es algo muy importante porque de esa manera los chicos logran tener un mayor perfil deportivo y mejorar en sus performances. Con respecto a los chicos, ¿podemos nombrarlos? ¿Quiénes son? Sí, son de acá de la ciudad. Son los hermanos Rigoni, Eric y Kevin y Naim Huésped. Eric y Naim ya es la segunda vez que participan y el año pasado ellos quedaron segundos en la Copa de Bronze. Qué bueno. Es una particularidad que un cañáense esté dirigiendo el Seleccionado Juvenil de Rosario. Sergio, contanos un poquito de tu experiencia en ese sentido. Bueno, yo ya me tocó dirigir a algunos seleccionados. Estuve con el Seleccionado Mayor en el 2007 y 2008 y bueno, y ahora me tuvo una invitación por parte de la gente de la Unión de Rugby de Rosario de tomar junto con otro entrenador que es de la ciudad de Firman, el Seleccionado. Este es el segundo año que estamos trabajando armando este Seleccionado que se presenta siempre sobre fin de año después de los torneos oficiales. Por último también Nico Plain y otro participante activo ahí de la cañá de rugby va a tener una participación en el torneo de desarrollo. Sí, Nico es mayor. Ya él va a jugar... este fin de semana se hace el torneo de campeones en Río Cuarto. También juegan los seleccionados de Entre Ríos, de Córdoba, Santa Fe y Rosario. Él va a representar al Seleccionado de Rosario y como fullback es el fullback indiscutido del Seleccionado titular. Bien. Chicos con condiciones, gente de Cañá y de Gómez, te felicitamos Fabián porque este no solo ha sido un año muy productivo para vos sino que siguen trabajando. Sí, sí. Y desde ya invitamos a toda la gente que se quiere unir a este deporte para ser más grande la familia del rugby. Muy amable. No, por favor. No, por favor.